A todo aquel que ha sufrido Todo aquel que es perseguido Sus obras son reconocidas Porque de ellos es el reino Todo aquel que ha sufrido Todo aquel que es perseguido Sus obras son reconocidas Porque de ellos es el reino De los cielos En el cielo cantaremos En el cielo danzaremos Vestidos de gloria Alabaremos su victoria En el cielo cantaremos En el cielo danzaremos Vestidos de gloria Alabaremos su victoria Todo aquel que ha sufrido Todo aquel que es perseguido Sus obras son reconocidas Porque de ellos es el reino En el cielo cantaremos En el cielo cantaremos En el cielo danzaremos Vestidos de gloria Alabaremos su victoria En el cielo cantaremos El cielo danzaremos El cielo danzaremos Vestidos de gloria Alabaremos su victoria Alabaremos su victoria Adorar con libertad Adorar con libertad En el cielo danzaremos 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 Vestidos de gloria Alabaremos su victoria El cielo danzaremos Vobyen Adoro Gepas 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 Agenda Gepas Gepas S Gepas Gracias por ver el video